Muy buenos días nuevamente estamos aquí en medio de ustedes compartiendo la alegría de la fe es decir en este su programa iglesia viva iglesia en salida es un gusto volver a estar entre ustedes ya lo decíamos en el programa pasado en este mes lleno de celebraciones ya nos estamos preparando sin duda para celebrar el 10 de mayo a todas nuestras madres aquellas que aún están entre nosotros pero también aquellas que han partido y que están con Dios que sin duda ahora siguen acompañando cada uno de nuestros de nuestros pasos y que están intercediendo por nosotros en este programa queremos dar gracias a cada una de nuestras mamás a través de las cuales recibimos la vida esa vida abundante que Dios nos quiere regalar de verdad con todo nuestro cariño y afecto a cada una de esas mujeres que han sido valientes en decir sí a la vida en esas mujeres que han entregado día a día su vida su tiempo y que se esmeran para que cada uno de sus hijos que Dios les ha confiado sean hombres de bien y que podamos construir así una sociedad nueva gracias mamá donde quiera que te encuentres y también en este día queremos pedirle a Dios por cada una de esas mujeres que han olvidado la belleza de ser madre me refiero a aquellas que han perdido el sentido del cariño del cuidado de la ternura para con sus hijos por cada una de ellas oramos al señor para que puedan abrir su corazón y acoger a cada uno de sus hijos como un don de Dios que Dios les ha confiado para transformarlos en verdaderos hijos de Dios y discípulos suyos en cristianos y ciudadanos responsables a cada una de las mujeres les decimos el día de hoy muchas felicidades y bueno pues a ellas les dedicamos estas mañanitas celebremos con gusto señores este día de placer tan dichoso que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón vive 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 feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente te pondremos un laurel en tu frente unas conchas y perlas del mar bien pues en este mes de mayo también tenemos presente a nuestra madre del cielo a la que nos intercede por nosotros en cada momento en cada situación de la vida mes de maría el mes de mayo en donde hay una bonita costumbre en nuestras comunidades de ir y ofrecer flores donde desde pequeños niños y niñas le llevan como ofrenda a María el regalo de una flor para rendirle homenaje para rendirle gratitud para ponernos a sus pies por eso padres y madres de familia yo les invito a que lleven a sus hijos a ofrecer flores verdad seguramente cerca de tu hogar hay alguna parroquia en donde en este tiempo al rezar el rosario se hace esta bella costumbre que sin duda va forjando el espíritu de gratitud y agradecimiento hacia María en cada uno de los niños creo que es una de los es uno de los recuerdos más hermosos que tenemos de nuestra infancia aquellos que pudimos vivir y tener esta experiencia pues bien los invitamos a que hagan una ofrenda y quienes no pueden salir de su hogar los invitamos a que durante todo este mes le pongan un altar a María y que no pase el día sin dirigirnos a ella como familia con una pequeña oración simplemente el juntar nuestras manos y restar un ave María o encomendarnos a través de un pequeño canto o una pequeña oración inspirada o salida de nuestro corazón pero que nos hagamos el propósito de como familia verdad hacer y elevar una oración y que mejor que el rezo del Santo Rosario y bueno pues ofrecemos este programa para que sigamos cultivando nuestras tradiciones y también nuestras buenas costumbres que nos van forjando como cristianos pero también como ciudadanos entonces pues los invitamos a tener ese gesto de agradecimiento a nuestras madres tanto presentes en la vida entre nosotros como las que ya están con el Señor y bien pues para vamos a dar paso a nuestro programa recordando el programa anterior en el que hemos venido reflexionando sobre los cuatro pilares fundamentales en los que se sostiene la vida del cristiano a ejemplo de las primeras comunidades aquellos primeros cristianos que después de la resurrección de Cristo comenzaron a vivir una vida nueva una vida en plenitud siguiendo lo que el maestro les había enseñado y bien recordamos esos cuatro aspectos o pilares verdad que fueron iniciando los primeros cristianos y que fueron dando cierta identidad a nuestra iglesia esta iglesia que Cristo ha fundado esta iglesia que está fundada en los pilares de los doce apóstoles ahora sostenida por nuestros o representados estos apóstoles por nuestros obispos verdad ellos que son los pastores y que van guiando la grey del pueblo de Dios ellos son nuestros pastores representantes de esos apóstoles que entregaron su vida por el anuncio del evangelio pues bien esos cuatro pilares que dan identidad a esta iglesia los recordamos los discípulos se reunían los apóstoles y discípulos se reunían asiduamente decíamos a la enseñanza de los apóstoles pero también a las oraciones a orar en comunidad recordemos aquella frase en la que el Señor nos dijo cuando dos o más se reúnan en mi nombre ahí estaré yo y orar es uno de los alimentos que fortalecen el alma y el espíritu y no sólo el alma y el espíritu sino también nuestra mente porque a través de la oración vamos encontrando el camino y una nueva forma de pensar para poder vivir de una manera digna y que nos lleva a la plenitud entonces también hablábamos en el programa pasado que hay una diversidad de oraciones a través de las cuales nos podemos comunicar con nuestro buen Dios verdad como son la alabanza la acción de gracias las peticiones la oración de intercesión la oración de la alabanza y sobre todo verdad el la adoración a nuestro buen Dios ya decíamos qué significaba o cómo podíamos decir cada una de ellas por lo tanto ese es el segundo pilar recordemos que una familia que reza unida permanece unida en todas circunstancias de nuestra vida la oración es una es un foco es un caminar y un sostenimiento en el cual recibimos la gracia de Dios para fortalecernos para salir adelante en cualquier situación aún para agradecer para pedir para solicitarle al Señor un favor para nosotros o para nuestros hermanos pues bien hoy entraremos a reflexionar un poco sobre el tercer pilar que nos da identidad como cristianos que nos acerca a la vida de la iglesia este tercer pilar es la fracción del pan recordemos que los apóstoles como nos lo dice hechos el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 nos dice que asistían asiduamente a la fracción del pan que no es otra cosa sino la eucaristía y se le da este primer nombre porque en él se refleja aquel memorial en el que Cristo entregó su vida por nosotros es decir cuando Jesús tomó el pan dio gracias lo bendijo lo partió y lo entregó a sus discípulos en estos gestos y con esas palabras hagan esto en memoria mía este es mi cuerpo este es mi sangre entonces nos deja ese regalo del alimento por excelencia así pues son muchos nombres los que se les ha dado a la eucaristía siendo este de la fracción del pan el primer nombre con el que conocemos la eucaristía ya en otros programas hemos hablado acerca de la riqueza y el valor de la eucaristía hay que reconocer que esta estas actividades o estos elementos que hemos venido reflexionando tanto la enseñanza de los apóstoles las oraciones fracción del pan pues eso ya lo realizaban de una manera diferente antes de que Jesús viniera claro iban y buscaban al maestro se educaban se enseñaban participaban de la enseñanza de los de sus padres o las mismas sinagogas algunos de ellos también ya formaban parte de una comunidad en donde la comunidad judía en donde también rezaban y oraban y celebraban recordemos que la pascua de Jesús donde se entrega por nosotros en la última cena también era una experiencia que venían haciendo y celebrando los judíos el pueblo judío en esa celebración que recordaban de la pascua del señor entonces aquí la cuestión es que después de que Cristo resucita y que también cuando entrega su cuerpo y su sangre todos estos elementos le da Jesús les da una plenitud y los transforma y sobre todo los hace signos nuevos porque la oración ya es dirigida hacia el padre la oración nos lleva ya y le da un sentido a Jesús y a tal grado que sus discípulos les dicen a Jesús maestro enséñanos a orar porque veían cómo era esa oración de Cristo para con su padre y bien esta celebración de la fracción del pan claro que esto viene y la hace de tres aspectos nueva la hace permanente para siempre y por supuesto insuperable la eucaristía es algo nuevo porque es en ella en la que Jesús nos en aquella escena que se realizó el pacto de amor más grande de toda la humanidad en donde nunca en la historia del hombre ni antes ni después viene esa entrega amorosa en la entrega amorosa del mismo Cristo pero también es una una entrega para siempre un amor incondicional que se entrega hasta que volvamos a encontrarnos con el señor porque es el mismo Dios que al decir entrego esto en hagan esto en memoria mía y lo harán hasta que vuelva entonces es algo nuevo y por último insuperable porque es el mismo Cristo que se ofrece el mismo hijo de Dios que entrega su vida por nosotros y es el mismo Dios el que es insuperable no hay ninguna otra ofrenda agradable al padre pues bien esta fracción del pan o como la conocemos actualmente eucaristía o misa o celebración dominical pues es nueva insuperable insuperable y para siempre Jesús quiso quedarse en este memorial como en una comida y es que la comida para nosotros tiene un signo o para la humanidad tiene un signo muy importante ya que en la comida es en donde se fortalece la amistad en las comidas se comparte el pan en la comida es la fuente de que le da el alimento que fortalece nuestra vida en la comida es de la eucaristía en esta comida es el alimento por excelencia que va a fortalecer nuestra vida en el espíritu y nuestra vida que nos va a impulsar hacia la misión la comida es el lugar de encuentro del diálogo podemos descubrir a las familias verdad cuando se reúnen cuando se encuentran como comienzan a platicar de lo que va sucediendo en nuestras en sus vidas como nos gozamos de los logros de los hijos como también vamos escuchando con atención las necesidades de nuestros hermanos es en la comida es en la familia en donde se van fortaleciendo esos lazos de pertenencia que hermoso es ver una mesa llena en una casa en un hogar en un momento de festejo de celebración que hermoso es ver a papá mamá compartir con los hijos es ahí en torno a una mesa en torno al alimento que hermoso es ver a los amigos que se reúnen para compartir la vida en donde se va forjando la amistad y el compromiso con los otros es en una comida en donde Jesús quiso quedarse para ser nuestro amigo para compartir nuestras necesidades y esto es lo que sucede y ocasiona o se realiza en la en cada eucaristía la familia de Cristo reunida en torno a la mesa en donde nos habla y escuchamos su palabra en donde conoce nuestros nuestros lamentos nuestras alegrías nuestros gozos y en donde todo eso será transformado para alimentarnos con su gracia con su cuerpo y con su sangre lo primero que debemos de reconocer es que la celebración de la eucaristía pues no la desde el inicio no se celebraba como lo hacemos hasta ahora ya que se ha ido madurando a través de los años verdad de la reflexión de las comunidades cristianas pero también de acuerdo a la situación del tiempo que vamos viviendo verdad reconocemos hace algunos años nuestros papás pueden recordar algunas de las personas mayores como en hubo un tiempo en que las en la celebración el sacerdote se ponía de espaldas al pueblo o que todas las mujeres entraban con un velo en la cabeza o también como otro signo verdad otros gestos que era por ejemplo que la misa se decía en latín y después del concilio vaticano segundo viene y da una transformación el pueblo participa como parte de esa celebración en este en el lenguaje de cada una de las comunidades un lenguaje que podamos entender y esa reflexión se va haciendo de acuerdo también a las necesidades pastorales por ejemplo en este tiempo de pandemia por la situación del cuidado y la salud educando perfectamente el cómo recibir a Jesús en la mano es un signo de estos cambios y renovaciones que se van haciendo pero que sin duda lo elemental y fundamental eso jamás será renovado o quitado siempre será aquellos elementos fundamentales y es lo que el día de hoy vamos a compartir en los primeros años de la iglesia la celebración duraba varias horas pues no sólo se reunían a celebrar la eucaristía sino también se reunían para escuchar a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que contaban lo que Jesús había realizado además de compartir las comidas ordinarias con el paso de los años se le ha dado la estructura que conocemos hoy en día sin cambiar dos de los momentos más importantes de la eucaristía donde se alimenta nuestro cuerpo y nuestra alma que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía la liturgia de la palabra es la primera mesa de la celebración en ella se nos recuerda y actualiza la fuerza salvadora de Dios en la historia en este momento entramos en diálogo con Dios como cuando dialogamos con nuestros amigos, es decir, ellos hablan y nos narran su vida y experiencias nosotros escuchamos pero al mismo tiempo respondemos en esta primera mesa Dios nos habla a través de su palabra nos habla como un padre amoroso nos instruye el camino por el cual debemos andar por eso en la eucaristía, en la celebración eucarística Dios nos habla a través de la palabra y nosotros le respondemos a través de cánticos a través de oraciones a través de súplicas esta primera mesa está conformada por tres lecturas la primera del Antiguo Testamento que nos narra los grandes acontecimientos que fueron preparando la venida de nuestro Salvador y el poder de Dios manifestado en la historia de su pueblo la segunda tomada del Nuevo Testamento escrito por los apóstoles o discípulos que convivieron con ellos en donde nos narran la vida de los primeros cristianos y la tercera tomada de uno de los cuatro evangelios los cuales nos narran la vida y obra de Jesús también hay otros elementos en esta mesa de la palabra que expresan nuestra aceptación y adhesión a esa palabra que nos ha sido dirigida como lo es el credo en el que profesamos la palabra de Dios que aceptamos en nuestra vida y la oración de los fieles por quienes vamos a ser enviados a anunciar la buena noticia que hemos recibido con nuestras palabras pero también con nuestras obras la segunda parte o banquete que nos ofrece la Eucaristía es nuestro alimento por excelencia el cuerpo y la sangre de Cristo el cual tiene tres momentos muy importantes o sobresalientes el primero de ellos la preparación de los dones el pan y el vino en ellos ponemos nuestra vida el sacerdote a través de las oraciones va preparando los dones que serán consagrados y el pueblo con sus cantos se une a la preparación por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar solo prendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor después de que se han preparado los dones se pasa a un segundo momento que es la plegaria eucarística es una oración un poco extensa a través de la cual damos gracias a Dios por su obra de salvación pero además pedimos y agradecemos el don del Espíritu Santo para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de este momento se consagra el pan y el vino que serán convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo un tercer momento en el que nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo en el que iniciamos reconociendo que todos somos hijos del mismo Padre quien nos invita a participar del banquete por excelencia por ello nos dirigimos al Padre con la misma oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y antes de acercarnos al banquete celestial hacemos un gesto de reconciliación y de paz ahora si nos acercamos al banquete del Señor entramos en comunión con Dios y con nuestros hermanos Cristo vivo todo Él con su cuerpo alma y divinidad se nos da como alimento y al unirnos a Él también nos unimos con nuestros hermanos es el alimento que nos da fortaleza en todos los momentos de nuestra vida y nos impulsa a vivir como Él vivió en medio de nosotros por lo tanto descubrimos que los dos grandes momentos o las dos partes importantes es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística las dos mesas en que somos alimentados con la palabra y con el cuerpo y sangre de Cristo cabe mencionar que antes de introducirnos a la palabra a la liturgia de la palabra tenemos los ritos iniciales es aquello que nos va preparando los diferentes ritos que nos van preparando para disponernos a la escucha de la palabra de Dios a disponer nuestro corazón nuestra mente y todo nuestro ser desde el canto de entrada la oración colecta el acto penitencial la oración colecta que nos invitan precisamente a preparar nuestro corazón pero como la eucaristía o bien fracción del pan no solamente se vive en ese momento sino se prolonga en nuestra vida también entonces vienen unos ritos finales en los que se concluye propiamente la celebración como tal en ese momento pero que esta debe continuar a lo largo de nuestra vida hasta que volvamos nuevamente al banquete del Señor esos ritos iniciales como es la bendición y el saludo o más bien el envío a la misión para terminar nuestro programa les invitamos a hacer nuestra actividad y para ello necesitamos dos hojas en blanco y marcadores tomas tu hoja en blanco y vamos a hacer los dos dibujos que forman los dos pilares de esta eucaristía la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística una vez que hayas dibujado tanto los dos signos o los dos símbolos de la palabra y la eucaristía vamos entonces a pensar como familia como podemos ir fomentando esa escucha de la palabra en nuestra familia que nos vaya favoreciendo la participación activa en la celebración eucarística así como un amigo como un padre nos va guiando la palabra de Dios como y en que momento pudiéramos nosotros fortalecer la escucha de la palabra de Dios para disponerlo a hacerlo de una manera efectiva en la eucaristía y una vez que hayas dibujado la eucaristía o este símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo escribirás en él como puedes como familia y siendo signo de comunión en medio de los hermanos que puedes ofrecer en tu vida que vaya fortaleciendo esa comunión con Dios que le quieres presentar al Señor en la próxima eucaristía en donde te reunirás como familia a celebrar la vida de Dios compartimos entonces como nosotros nos vamos a preparar para celebrar dignamente y conscientemente nuestra eucaristía como podemos irnos preparando para escuchar la palabra de Dios a través del trato y la oración con nuestros familiares y amigos también teniendo espacios de oración en nuestra familia con la sagrada escritura pero también nos disponemos para prepararnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como lo podemos hacer a través de la oración participando activamente en misa y rezando el rosario en familia pues queremos seguir agradeciéndote e invitándote a que aprovechemos este tiempo de gracia que es la Pascua para recibir estos dos grandes alimentos que nos fortalecerán en la vida en medio de todas las situaciones que estamos viviendo ir y participar de la eucaristía nos fortalece nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu esto es este programa Iglesia Viva Iglesia en Salida porque la iglesia está más viva que nunca queremos llegar a ti para conocer celebrar vivir y orar nuestra fe juntos en familia acompáñanos en nuestro programa Iglesia Viva Iglesia en Salida de lunes a sábado a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de la diócesis de San Juan y del mensajero diosesano te esperamos fraternini de las